Hola, hola fanáticos, yo soy María Paula y vamos a ver los datos de esta jornada. En los últimos seis partidos, la Liga Deportiva La Jolense jugando ante Sporting, siendo los manudos casa, han ganado tres veces, han empatado dos, mientras que Sporting ha ganado una vez. En los últimos cinco encuentros que han tenido la Liga Deportiva La Jolense versus los albinegros, los manudos han ganado dos, Sporting ha ganado dos y ha habido un empate. Zapriza versus Punta Arenas FC. En los últimos 17 encuentros con el Deportivo Zapriza jugando en casa, los morados han ganado 13 veces, han habido dos empates, mientras que el Punta Arenas FC ha ganado otras dos veces. La última victoria de los porteños como visita ante el Zapriza fue en el 2013. Los morados solo han perdido una vez de sus últimos cinco partidos contra el Punta Arenas. Así que estos fueron los datos de la primera jornada del torneo de clausura 2024. ¡Gracias!